El pasado 16 de octubre, en horas de la noche, las autodenominadas Fuerzas Armadas Mexicanas enviaron una serie de comunicados anunciando un toque de queda en el municipio de Quibdó, Chocó. En los documentos se menciona que se olvidan del compromiso de no hacer traslados carcelarios como consecuencia de ayudar a ganar la alcaldía de este lugar. Así lo estipula el panfleto. En vista de esto, hemos tomado la decisión de hacernos respetar del alcalde y sus amigos y declaramos objetivo militar a todo el que transite después de las 6 p.m. a las 8 a.m. desde hoy viernes hasta el día martes. Frente a la preocupación por esta grave situación de orden público, W fin de semana conversó con el alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez, quien hizo un llamado a las autoridades para proteger a los habitantes de este municipio. Las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Clan del Golfo son las estructuras que nos han causado una gran cantidad de muertos en la región. Van 119 jóvenes asesinados. No permitiremos que nuestros ciudadanos tengan restricciones como las de la pandemia, expresó el alcalde Sánchez. Asimismo insistió en la importancia de traer inversión social a la región. Tenemos que ser capaces de arrebatarle a los jóvenes a la violencia, porque ellos les ofrecen dineros para empuñar las armas. Por su parte, Walter Arango, líder comunitario de Quibdó, dijo a este medio, esta situación se veía venir, atacaron a los mineros y se vieron obligados a desplazarse a los municipios. Es una crisis de nunca acabar, a menos que haya inversión social.